¿Te imaginas cómo podríamos hacer para poder medir una resistencia eléctrica? Claro, el instrumento para poder medir la resistencia eléctrica es el homímetro, pero imagínate que tú no tuvieras eso de ahí. Bueno, simplemente con la detección de corriente eléctrica tú podrías hacerlo. Para ello se puede construir un sistema conocido como el puente de Winston. ¿Y qué consiste el puente de Winston? Simplemente conociendo una resistencia constante y la otra a la cual no conoces, que puede ser por ejemplo la resistencia de un foco, de un fluorescente, de repente de una plancha, de un televisor, etcétera, etcétera. Podrías hacerlo mediante una relación matemática, para lo cual necesitas los siguientes elementos que te voy a indicar a continuación. Una resistencia conocida a la cual se le llamaría R sub 1. Una resistencia desconocida a la cual se le llamaría R sub 2. Es la que yo voy a medir. Un alambre muy fino, el cual también serviría como resistencia eléctrica. Y bueno, una conexión directa en la cual se coloca un galvanómetro, que viene a ser un medidor, o bueno, un detectador de corriente eléctrica. Alrededor de los bornes voy a colocar una fuente de voltaje para poder suministrar corriente eléctrica. Una vez que hago eso, la intensidad de corriente eléctrica viajaría en este sentido. Luego dicha intensidad de corriente eléctrica se repartiría en estas partes, tal y como lo estás observando. Esta intensidad vuelve a repartirse por estas partes. Muy bien, así de esa manera. De tal forma que regresa por acá y estas dos se encuentran y llegarían a formar esta parte. Así es como se va a describir. Pero el requisito indispensable de este puente de Winston es hacer de que este cable que tú estás observando no conduzca corriente eléctrica. Para lo cual yo voy a jugar con una relación matemática y haciendo que este alambre, con el otro alambre que es muy fino y me sirve de resistencia, lo hago variar. Hago variar las longitudes para poder determinar una intensidad de corriente igual a cero. O sea que el galvanómetro no detecte corriente eléctrica. ¿Te das cuenta? Una vez que ocurre eso, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la relación entre las longitudes del alambre obtenido y la resistencia que tú estás observando se mantiene en forma inversamente proporcional. O sea, ¿a qué nos referimos con eso? A esto de acá nos estamos refiriendo a que la resistencia que se encuentra acá y esta longitud que está acá en forma opuesta son inversamente proporcionales. ¿Será así de esa manera? Claro que sí. Y también, y también podemos decir nosotros de que esta longitud que tú estás viendo y la que tú estás examinando acá también serían inversamente proporcionales. O sea, en general, esta resistencia R1 multiplicado por la longitud L4, que es la longitud del alambre, será igual a la resistencia R2 por la longitud del segundo alambre, que es L3. Bueno, estas longitudes son conocidas debido a que se trata de un alambre el cual se ha medido y tú con un calibrador Bernier o una regla graduada si no quieres mucha precisión vas a poder calcular las longitudes. Esta resistencia es conocida, las longitudes también, entonces ya puedes calcular la resistencia desconocida. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como podemos determinar la resistencia eléctrica desconocida de acuerdo a una conexión de puente de Winston. ¿Te das cuenta? En general, veamos lo siguiente, en general, si en vez de un alambre que en forma, bueno, en forma recta, en vez de este alambre que va a servir como resistencia, nosotros tomamos a esto de acá como si fuera una resistencia, por ejemplo, ponle R3 y a esto de acá lo consideramos como una resistencia, por ejemplo, R4. Entonces, se cumplirá algo similar. ¿Por qué? Porque la longitud y la resistencia eléctrica de acuerdo a la ley de Pouillet y si el área se mantiene constante, quiere decir que son directamente proporcionales. O sea, la variación que tiene la longitud del E3 y la longitud del E4 son las mismas, tienen la misma variación. ¿Te acuerdas? O sea, guardan la misma relación. O sea, en otras palabras, R1 multiplicado por R4, o sea, el producto de esas dos resistencias alternas, será igual a R2 por R3. Claro que sí. Cuando ocurre eso, entonces, inmediatamente lo que se ha dicho, que este galvanómetro no detecta corriente eléctrica, o sea, la corriente eléctrica acá será igual a cero. Y como no funciona como corriente eléctrica, es como si estos dos fuesen un solo punto. ¿Te das cuenta? A eso se le considera como el puente de Winston. Tenemos un pequeño problema en el cual aplicaremos nuestro concepto previo del puente de Winston. A ver, a ver, a ver, dice, en el circuito mostrado ayer la corriente generada por la fuente, o sea, esta fuente que tiene un voltaje de 72 volts, te pide calcular la fuente generada, o sea, en este caso, la corriente que va a generar la fuente. Ya, entonces, calcularemos, ¿qué cosa? La intensidad de corriente eléctrica medida por la corriente generada en la fuente. Ah, ya, o sea, quiere decir que este de acá generará una intensidad de corriente eléctrica, la cual me están pidiendo calcular. Muy bien, muy bien. Entonces, en la resolución diremos, mira, 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 vamos a tomar en cuenta lo siguiente, MIR, tomando en cuenta, A ver, ¿recuerdas, por ejemplo, tú, al puente de Winston? Claro que sí. ¿Recuerdas que en un puente de Winston cuando no había corriente por acá, este producto era igual a este producto? Mira, R1 por R4 es igual a R2 por R3. ¿Recuerdas eso, o no? Muy bien, pero mira, si nosotros analizamos acá en esta conexión de resistencias, nos damos cuenta que esta resistencia de 8 ohm y la resistencia de 3 ohm multiplicadas, por ejemplo, 8 por 3 y si yo multiplico la resistencia acá de 6 ohm y la de 4 ohm 6 por 4 ¿Cómo serían entonces esas dos? Mira, 8 por 3, 24, 6 por 4, 24. Ah, ya, son completamente iguales. Si ocurre eso, o sea, si se cumple esto, quiere decir que estamos ante un puente de Winston. Ah, ya, o sea, profesor, quiere decir que este sistema es un puente. ¿Un puente de qué? Un puente de Winston. ¿Entonces cuéntas, hermano? Claro que sí, profesor. Muy bien. Entonces, el puente de Winston, tal y como se pueda observar, se cumplirá esa ley. Entonces, cuando se cumple esa ley, quiere decir que por acá no pasa corriente eléctrica, como se había definido, ¿sie o no? y si no pasa, quiere decir que esta resistencia está por demás. O sea, que estos puntos son iguales. Ah, ya, muy bien. O sea, este punto con este punto estaría acá. Luego, por acá más o menos, estaría la resistencia de 8 ohm. Por acá estaría más o menos la resistencia de 6 ohm. Bueno, mismo punto, por acá habría otra resistencia y por acá otra resistencia. Claro, tal y como lo puedes observar. Porque lógicamente se trata del mismo punto, ¿no? Tal y como se puede ver ahí. Porque, lógicamente, por acá no pasa la corriente eléctrica. Entonces, así es como nosotros lo podemos determinar. Claro que sí. Entonces, trazando ese mismo punto que está ahí, simplemente diremos, ya. Entonces, en forma sencilla y en forma directa diremos, bueno, vamos a unir eso y este 8 estaría acá. Como acá no es el punto, está unido. Acá tenemos 4 ohm. Por aquí estaría entonces el 4 ohm. Y bueno, este 6 con este 3. Ahí está. ¿Te das cuenta? Muy bien. Muy fácil y sencillo entonces. Tal y como lo pueden observar ustedes. ¿Se dan cuenta? Ahora sí. Muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver. Entonces, acá tenemos un voltaje de 72 volts por segundo ohm. Estos dos que tú estás observando te brindarían una resistencia equivalente. Como están en serie 8 y 4, ¿cuánto sería? 12 ohm. Claro, porque cuando están en serie se suman. Igual acá también, mira, a ver, observa. ¿Te das cuenta o no? Claro, acá la resistencia sería 6 y 3, 9 ohm. Pero, si tú te das cuenta, una vez que ya hemos asociado esto de acá, estos dos te darían 12 ohm y estos dos te darían 9 ohm. Y estos dos se encontrarían entonces completamente en paralelo. O sea, tenemos acá inmediatamente entonces una resistencia de 12 ohm y por acá una resistencia de 9 ohm. Claro, todo asociado a una fuente de voltaje, ¿no? En el cual me piden la intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, inmediatamente eso es lo que vamos a hacer nosotros. Claro, por acá está la fuente. Ya, muy bien. A ver, entonces, diremos estas dos resistencias que se encuentran en paralelo tal y como tú las puedes observar simplemente diremos la resistencia entre ambas será igual a ver, a ver, a ver, será igual al producto sobre la suma. O sea, 12 por 9 sobre 12 más 9. O sea, en otras palabras sería, claro que sí, 12 por 9 sería 108 sobre 12 más 9 21. Simplificamos a ver a ver qué es lo que se puede sacar acá, sería tercia y tercia. Tercia de 108 sería 36. Tercia de 21 7. Ah, ya. Sería 36 séptimos de ohm. Muy bien, pero a mí me están pidiendo calcular la intensidad de corriente eléctrica. Tomando en cuenta los datos entonces del problema, la corriente 36 séptimos de ohm y el voltaje 72 volt. Entonces, veremos, por lo tanto, entonces, por lo tanto, y era ahora, la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. Voltaje 72 volt, resistencia 36 séptimos. Muy bien, inmediatamente simplificamos, 36 séptimos, 36 séptimos, 2. Y bueno, como este está sobre 1, podemos hacer un sanduichito. Claro que sí, este por este igual a este por este. O sea, la intensidad de corriente eléctrica será igual entonces a 7 por 2, 14. Sobre 1 por 1, 1, o sea, 14 nada más. 14 amperes, tal y como lo puedes observar. Este sería entonces el problemita que saldría luego del desarrollo en el determinado puente de Wynstrand. Tal y como lo estás observando. Muy bien, entonces, la clavecita sería la que tú estás observando aquí, ¿no? Claro que sí. Esta sería la clavecita. Muy bien. Entonces, así como nosotros podemos resolver cualquier problema asociado obviamente al puente de Wynstrand, ¿no? Entonces, te queda a ti también resolver también problemas que se asocien al determinado puente de Wynstrand. en el momento en el momento